Para los que se sentían miserables, para levantarlos. Cristo vino del cielo para hacer valer aquel que no servía para nada. Yo sé que para venir a estas reuniones se necesita un esfuerzo. Y se necesita gastar dinero. Se necesita invertir algo para todo lo que vale la pena. Tenemos que pagar por eso. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta no es palabra de hombre. Esta es palabra de Dios. Una puntada. Esta es la envía a Jehová bendición y vida eterna. Yo felicito a todos ustedes. Mire, yo no había visto tantos muchachos como ahora lo estoy viendo. Miro ahora más muchachos, más jóvenes, más niños. Qué bonito. Qué bonito, papás, que hagan el esfuerzo. Qué bonito que enseñen a sus hijos a buscar la unidad. La fraternidad. La fraternidad. En nuestra familia hay gente que no le gustaba la unidad. Mi tío Pedro era uno de ellos. Y sus hijos salieron como él. No les gusta fraternizar. Mi tío Pedro decía, a mí me gusta que me visiten. A mí no me gusta visitar. A mí me gusta que vengan a mí. Está fácil esto. ¿Saben? Dios nos hizo seres que necesitamos la compañía, la unidad. Todos nos necesitamos unos a otros. Yo hice un gran esfuerzo para estar aquí. Yo no pensé que iba a aguantar tanto. Pero le pedí al Señor que me diera fuerza. Y el mío es yo. El problema con esto. Es que esto no se detiene. Va creciendo y creciendo y creciendo. Pero hermanos. Amigos. Les digo de veras una cosa. Con Jesús vida. Es buena. Es feliz. Es gozosa. Es llevadera. Porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Amén. Gloria a Dios. Y júrenlo que en esta vida. Hay momentos. En que uno piensa que ya no puede más. Y la vida es fastidiosa. Pero con Jesús todo se puede. Yo he llegado a la conclusión y apenas en estos días. Yo les digo de veras con honestidad. A mí nunca me gustaba pedir favores. Nunca. Que yo me acuerde de pedir favores. Muy poco. Me gustaba ayudar. Será porque a veces. Tras mutuo o trastorno. Palabras. Aún de santos. Como San Francisco de Asís que decía. Señor que no busque yo tanto ser ayudado. Sino ayudar. Ser considerado. Sino considerar. Ser obsequiado. Sino obsequiado. Y como tú mi Señor por otros la vida das. Pero llegó un momento para mí. En estos días. En estas últimas 72 horas. No confío. He llegado al momento cuando parece que estoy inútil. Porque ahora sí necesito ayuda. Y fíjense ustedes para recibir ayuda. Se necesita ser humilde. No queremos ser estorbo. Yo no sé si esto es asunto de los bábalos. O es asunto de toda la que. ¿A ustedes les gusta hacer estorbo? No. A nadie. ¿Les gusta hacer una carga? No. ¿Vive Dios? Vive Dios que no. Pero como la Biblia dice. Todo tiene su tiempo. Y ahora yo me enfoco en el profeta Isaías. Llamado por los santos el profeta evangélico. Porque fue el único profeta de todos los profetas del Antiguo Testamento. Que Dios le hizo ver al niño Jesús. Su nacimiento. Y la vida de nuestro Señor. Y Isaías fue un mártir. Él fue partido por Cerrucho. Por un rey. Y se dice en la tradición que era porque él vio a Dios. Vio al Señor. Y a veces lo expresaba. Y a veces a gente no le gustaba oír. Pero saben ustedes. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Nadie avisa a Dios. Pero tenemos promesa de verlo. ¿Y quiénes son limpios? Los que tienen la sangre de Cristo. Todo el que tenga la sangre de Cristo en él. Cuando usted ofreció su corazón a Jesús. Una mano del cielo salió. Y la sangre de Cristo fue puesta en usted. Gloria a Dios. Y de esa sangre tienen respeto los ángeles. Y de esa sangre. Tienen temor los demonios. Por eso los demonios no nos pueden tocar. Pero los ángeles. No sirven. Y yo doy gracias a Dios. Porque. Dice el libro de Israel. Malos que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las paredes. Correrán. Y no se cansarán. Caminarán. Y no se fatigarán. Y les digo una cosa. Cuando pareciera. Que llega un día. Cuando nuestros pies ya no puedan caminar. Entonces va a ser algo glorioso. Porque cuando estos pies ya no puedan caminar. Entonces vamos a comenzar a volar. Esa es promesa. Y yo quiero felicitarlos. Por. Haber hecho la decisión. De venir. Y yo los bendigo a todos. En el nombre de Jesús. El deseo de Sara. Me dolió muchísimo. Pero ella. Me daba palabras de aliento. Y en este caminaje. De la familia de Dios. Es hermoso que nos podemos bendecir. Unos sabores. Ella me bendijo. Antes de partir. Y ahora tengo tantos. Esperándome al final. Yo me regocijo en el Señor. De que tengo esta esperanza. Y esta esperanza es verdadera. Amén. Amén. Y es verdadera. Porque el que me hace la promesa. Es el verdadero. Amén. Gloria a Dios. Y yo. Les visto. Les. Les animo. A que continúen haciendo estas reuniones. Y no piensen ustedes. Que no vale la pena. No es asunto de la familia. Es asunto de la voluntad de Dios. Porque antes del apellido. Nosotros somos una familia más grande que lo que tiene un apellido. Primeramente somos familia de Dios. Y lo demás va envuelto en lo que es la familia de Dios. Y yo soy. Y yo soy. No sé. Qué es la palabra para decir. Los que yo conocí como mi bisabuela. Mi bisabuela. Mi abuela. Gente muy sencilla. Gente muy humilde. Pero qué bueno fue. De mi abuela Angelita. Que ella fue la que abrió el camino. Porque fue la primera que abrió su corazón a Jesús. La mujer. Como siempre la mujer. Bendita sean las mujeres. Y bendita sea cada mujer que está aquí. Cada niña. Cada adolescente. Cada joven. Cada esposa. Cada madre. Bendita sea. Y bendito sean los varones. Nuestros jóvenes. Nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes. Entonces miren. Aunque la ciencia dice que para mí no hay esperanza. Y los doctores dicen que para mí no hay esperanza. No hay. Eso es lo que dicen ellos. Dios. Ese es el Dios de nuestra esperanza. Amén. Dios ya me ha sacado de la muerte. Uy. Varias veces. En el viaje misionero. Me han querido matar a Pedral. Con machete. Con pistola. Me han puesto pistola aquí en la frente. Y ellos son los que han corrido. Y me han dejado ahí temblando. Ya mero decirle. Dispara. No seas cobarde. No huyas. Después de que bueno. Que bueno. Que bueno. Porque ese que le estoy diciendo. Se fue corriendo. Y me dejó ahí. Bueno. Y por qué me sacó para matarme. Porque estaba yo en un templo del Nazareno. ¿Verdad? Y me dice un niño. Hay un hombre que le habla allá en la esquina. Dice. ¿Quién es? Dice. No, no dijo. Nomás dijo que. Que si estaba Jesús daba a los que lo llamaron. Y yo fui y le dije. Para servirle. Dice. ¿Usted es Jesús daba a los que lo llamaron? Dice. ¿Para servirle? Dice. Pero aquí no. Quiero hablar con usted. Pero aquí no. Estoy a sus órdenes. Y me dejé. Me dejé llegar. No sabía que me iba a matar. Si no. No me despegan de ahí ni a balazos. ¿Verdad? Y me dejé llevar. Y me subió al camión. Y me llevó a una colonia. Y allá de pronto saca la pistola. Y me la apunta. Y yo no sé ni cómo se llama el tipo ese. Ni lo conozco en mi vida. ¿Usted es Jesús daba a los que? Digo. Yo soy de sus daba. Pues a ustedes al que quiero. Pues a Cristo. No me mato. Dios no le dio licencia de. Calarle a la pistola. Lo que trato de decirles es que la vida. De nosotros. No está. No está cuando la gente lo quiera. Cuando el diablo lo quiera. Cuando el mundo lo quiera. Está cuando el Dios en nuestras vidas lo quiera. Yo no tengo miedo a la muerte. Estoy desanimado de esta situación. He dado testimonio a los doctores. A las doctoras. A los especialistas. Y ellos. En parte me dicen de que. Me admiran por. El coraje que yo tengo para afrontar esto. Y yo le dije. Ningún coraje tuviera yo. Si Jesús no estuviera conmigo. Él es el que me da el coraje. Él es el que me da el valor. Para no tenerle miedo a mí. Yo estoy en paz. Y en todo caso. Si yo me voy primero. Pues que puedo decir. Gloria a Dios. Si yo me voy primero. Y como he dicho a otras personas. Si tú te vas primero que yo. Espérame allí. Yo también iré. Pero si yo me voy primero que tú. Allá te voy a esperar. Y voy a echar primero que usted justo. Cuando estemos juntos. Porque tarde que temprano. Un día vamos a estar. Amén. Juntos. Y me refiero. A los que tienen a Jesús. Dijo Jesús al Padre. Padre. Padre la gloria que tú me diste. Y yo se la he dado. Para que donde yo estoy. Ellos también estén conmigo. Y yo le doy gracias a Jesús. Por su promesa de llevarme a su gloria. Y de veras les digo que yo ya quiero estar allí. Pero por causa de los que tengo aquí. Tengo fe que no me voy a morir. Tengo fe que voy a estar para la próxima reunión aquí. Y vamos a echar. Y doy gloria a Jesús por eso. Doy gloria a Jesús por eso. Eso es lo que tenía que decir. including my heart. À me van a mots. Y de veras los que tenía su foreign